Música Bueno, estoy encantado de participar en esta GenJ y de ver a tantos jóvenes que tienen en su corazón un deseo de experimentar el amor que Dios nos muestra en la Eucaristía y encontrarnos a Jesús a través de María, a través de la Santina en esta tierra asturiana en la que ella nos acompaña y nos lleva a Jesús hemos escuchado en el Evangelio esas palabras de María hacer lo que Él os diga y es lo que yo he querido repetir a los jóvenes que hagan lo que Jesús les pida en este momento gracias a todos, enhorabuena Música